Ella es la sensual Ingrid, tírale saliva al público. Él es el sensual David. Me lo pasó, me lo pasó, me lo tenía parado. Bueno, vamos a hacer unas cumbias y ahí vamos a ver que se es una deludicada. Aplausos para mi Jaimito que siempre apoya, él es otro cojudo que siempre me apoya. Aplausos, bello mi Jaimito el cartero. Siempre apoyando a la familia, allá todos los que han venido, millones de decisiones para todas esas personas que están aquí apoyando, aunque sea con su presencia. Estas tres personas, las tres almas que han venido ahí, pero cuesta más fuerte. Bueno, gracias a todos ustedes que hayan apoyado. Todavía hay tabla, ¿no? Todavía hay tabla, por favor. A 50 ya bajaron las tablas. ¿Compré más tablas? Todavía hay tabla, ¿a 50 centavitos? Acá está, por acá está mi primo, que es el matadino. Todos los bingos están metidos. 10, 20 tablas compras. ¿Cuántas compraste? ¿3? Uy, nada más, qué vergüenza. Ah, ya dice que el otro, el billete lo dejaba contigo más. Bueno, vamos a hacer un tema. Ojalá que esta mano se vaya de trompa, porque aquí hay eso. Mándenmelo a DJ. Bueno, gracias por habernos venido. Bueno. ¡Jalí, mamá! ¡Jalí, mamá! ¡Jalí! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Música 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 Música